Bueno amigos como están a todos, hoy voy a grabar este vídeo, es un día martes estoy grabando este vídeo en la calle de esta ciudad como ven ya se esta cayendo toda la zona, ya la tomo todo, el live así que voy a tratar de grabar este vídeo voy a entrar donde viven los ricos, aquí en esta ciudad acá estoy en la calle, no sé que calle esta, ahorita les voy a decir que calle esta vamos, donde estamos, avenida A, aquí ando en la avenida A nos vamos ver sur la calle 8 6 12 8 8 7 9 7 10 Como ven ya casi íbamos llegando aquí en esta área más o menos. Aquí hay comida y las árboles. Se ve bonito. Viendo este video, no es un video que... ...es un video que nos ha gustado. La ciudad de Guadalupe El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo